Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más gracias por estar acá, muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video de esa forma nos ayudará muchísimo a este canal y si aún no has visto las noticias de ayer, de entero o de ahora te invitamos a que revises el respetorio del video para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador y si aún no estás suscrito a nuestro canal te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificación bueno, Asamblea votará mañana para la iniciativa que buscan continuar con la construcción de infraestructuras viales en el país los cinco dictámenes favorables son para dotar del fondo al MOP y a la presidencia de la república para proyectos de beneficio salvadoreño la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea Ininiativa emitió este día cinco dictámenes favorables para reformar la Ley de Presupuestos General del Estado 2023 para incorporar fondo al Ministerio de Obras Públicas MOP y a la presidencia de la república para que continúen desarrollando los proyectos a favor de la población salvadoreña cuatro de los cinco de las cinco iniciativas van a buscar a reforzar el presupuesto de obras públicas para primer la primera para fin de incorporar 385.70 para ejecutar el proyecto de inversión de rehabilitación del puente Pasaquinita sobre el río Santa Rosa municipio de Santa de Santa Rosa de Lima verdad así que ahí ya miren ustedes 3.851.865.000 para un puente también se emitió el dictamen favorable para incorporar 14.045.875 para continuar la construcción del del BIPAX en la ciudad de San Miguel y el fortalecimiento institucional convenio de JICA BIPAX en San Miguel también se emitió un dictamen favorable para transferir al MOP 200 millones de dólares para ejecutar cuatro proyectos de reconstrucción de las bordas del río Grande San Miguel municipio de Zolotán y Concepción Batres y reconstrucción de la calle que conduce a Panchimalco a Cantón el diverso Panchinalquito reconstrucción de puentes sobre el río Tilihuapa tramo de San Idelfo Cabañas Vicente y todo eso por otra parte se emitió un dictamen favorable para incorporar el presupuesto de la presidencia de la república para provenientes del préstamo del Banco Internacional con el fin de reforzar las asignaciones del programa de conectividad digital el próximo mes iniciará la construcción del megaproyecto Los Chorros que es este en lo cual ya sabemos que los chinos son los que van a tomar control o los que van a ejercer podemos decir los que van a construir ¿verdad? entre otras cosas fíjense que por aquí le traigo un video que no le había puesto bueno tenemos que ver las capturas también en las capturas que tenemos ahora tenemos donde la fuerza armada ubicó en San Bartolo en Hilopango Jefferson Wilfredo Ramírez Trejo a quien se le incautaron varias porciones de monte verde y 31 porciones pequeñas de polvo blanco ahí pueden ver ustedes el cipote que está medio chirudo ¿verdad? porque lo agarraron bien cargadito ¿verdad? ahí con un montón de charamosquitas ahí ¿verdad? también aquí tenemos lo que anda haciendo la PNC donde dice que la policía patrulla 24-7 varias zonas rurales en los municipios de Santa Rita San José de las Flores y donde cuidan los bienes de los ganaderos mira ahí andan la policía cuidando hasta el ganado para que no se lo roben ¿verdad? ahí pueden ver ustedes que andan checando que todo esté bien con los ganados y así los propietarios pueden descansar o dormir tranquilos que no lo van a ir a poner aquí también hoy quedaría en libertad el penal de barrio de San Miguel el terrorista de la MS-13 Francisco Ernesto Cruz Castro alias el Slippy pero lo capturaron dice lo capturamos y comenzará un nuevo proceso por agrupación así que este es hipótesis que ustedes miran acá supuestamente iba a quedar ahora a la expectativa o iba para afuera ¿verdad? pero no le dijeron los alteradores no papayito ¿para dónde va? ahora bien ya vamos a ver otros otros otras otras noticias que nos haya puesto déjeme ver déjeme ver aquí está por aquí este al parecer al parecer aquí hay un cipote que grabaron que este fue tirando el barrio en el bus mire ya van a ver quiero amenazas salvadoreños en un bus el barrio 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 vamos a ver ahí pudieron ver ustedes donde el cipote va rifando el barrio en en el bus ahora bien hablando de pandillas hablando de todo eso de materia de seguridad antes de ver el análisis que de adónde vienen las pandillas, quien las manda quien está criticando el método del presidente Nayib Bukele antes de eso es necesario que veamos este video para después luego pasar al análisis profundo de las personas en materia de criminalidad, no de chayoteros de ONGs como acción ciudadana la chistosal entre otras que nomás repiten lo que hace el faro chambroso se han hecho pero no hacen investigaciones nomás repiten y no tienen como se llama las herramientas para investigar y declarar varias cosas que ellos han dicho pero antes de eso veamos este video que va a tener que ver con el siguiente video que le voy a poner no se le olvide regalarme su like que es de gratis en la segunda fase de la tregua entre pandillas autoridades y líderes de la MS 13 y 18 en prisión y en libertad firmaron el pacto de no violencia en Quesaltepeque desde este día nosotros estamos ejerciendo un compromiso pues de que es bien delicado es sumamente importante es algo bien fuerte donde nosotros nos comprometemos pues como miembros de pandillas MS este hacer todo lo posible para de que Quesaltepeque tenga una buena imagen nosotros jóvenes de la pandilla de la Mara Selvatrucha el empeño de nuestra palabra es ley es lo único de valor que hemos tenido y tenemos así que le decimos a todo Quesaltepeque que queremos y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ahorrar la palabra con la que hoy nos comprometemos una vez más las pandillas reiteraron el compromiso que dicen tener por disminuir la delincuencia en dicho municipio además pidieron que se les dé otra oportunidad para reinsertarse a la sociedad nosotros como pandillas de la 18 hemos llegado a un acuerdo con los compañeros de la MS en no andar fregando más nuestro pueblo no fregarlos entre nosotros no involucrar más menores de edad a las pandillas de nosotros así que le pedimos tanto como al señor alcalde y a todas las personas de nuestro pueblo que tienen como que les pedimos de corazón que se involucran y que confíen en nosotros que si confían en nosotros nosotros vamos a responder y les vamos a demostrar con hecho que tenemos palabras y la palabra de nosotros de pandillero vale bastante pese a que la iniciativa se da en un gobierno de izquierdas el partido arena apoya a sus ocho alcaldes involucrados en el proceso estamos apoyando a nuestro alcalde que está participando de esto pero si nuestros alcaldes no son responsables si el día de mañana esta tregua se rompe tampoco somos responsables de andar recogiendo armas que en algún momento pues se dijo que se iban a retirar armas recuerdan el video que les puse anteriormente donde las pandillas hablaron de arena y el FMLN escucharon ustedes a uno de los líderes de arena que acompañan al alcalde en esta tregua dice arena y el FMLN mira por eso critican al presidente Nayib Bukele es que no tienen cara ni vergüenza para criticar al presidente de la república Nayib Bukele sobre este tema por los salvadoreños el criminólogo déjeme déjeme aquí lo voy a le voy a sincronizar para que se escuche bien acá van sobre este tema habló el experto en criminología Ricardo Sosa el cual bien al suave les manda su cachimbazo a cada uno de los que han criticado la forma de que el presidente Nayib Bukele está combatiendo la delincuencia y también los que aseguran cosas que ni ellos tienen idea no saben de lo que están hablando simplemente repiten los refritos de otros periódicos como el Faro que ha perdido credibilidad el otro que quiso atacar al presidente ayer fue el New York Times el periódico New York Times pero el presidente Nayib Bukele dijo lástima que nadie lo lejue la gran puchica mira es que el presidente Nayib Bukele bien al suave se les deja ir sin vaselina cuando sienten menos ¡BOOM! ya se les ha dejado ir con todo con patada al pecho así que vamos a ver algunas declaraciones sobre este tema de dónde proviene quiénes son y quiénes están detrás de las pandillas y cómo se generó y el proceso que ha llevado nuestra población en este plan que el presidente Nayib Bukele ha hecho para eliminar a las pandillas así que veamos se potencia la industria criminal estas ONGs además de criticar además de hablar mal de su tierra además de despotricar contra salvadoreños y salvadoreñas a diario también han vivido de una industria criminal de hacer libros de hacer foros de hacer seminarios de hacer encuestas de hacer capacitaciones ¿por qué la mayoría de personas que vivían de la industria criminal ya no viven en El Salvador y ahora se han ido para México porque allá está el negocio ahora y en Sudamérica por eso esa lista de países que no deberían de visitarse ya no debería de incluir a El Salvador ayer en la nación más democrática y en la nación que se jacta de tener una de los mejores sistemas democráticos y de justicia se generó otra masacre y este tipo todavía se da el lujo de grabar y de proyectar a través de su cuenta de Instagram lo que estaba haciendo pero si revisamos no hablemos del 2022 ¿cuántas masacres llevan los Estados Unidos de Norteamérica del 1 de enero al 10 de abril? y son estas las naciones que nos quieren venir a decir a nosotros cómo vivir cómo resolver cómo atender el problema de las pandillas si la casa matriz de las pandillas se llama Estados Unidos de Norteamérica y estos señores y señoras que se que solo a través de comunicados en oficinas de lujo o en hoteles donde publican esta serie de comunicados ¿por qué no vienen a El Salvador? yo les hago la invitación a estos organismos vengan a El Salvador vengan a hacer una visita in situ y vamos donde ustedes quieran el sábado 1 de abril yo estuve en Jardines de San Bartolo y lo pango y lo doy con dirección San Bartolo municipio ciudad Tona Catepeque y en la residencia de Alta Vista la colonia más grande de Centroamérica que tiene tres municipios y que que decía la gente y pueden leer esa columna en la noticia de ese la gente bueno me me llegó la noche escuchando testimonios y yo he hecho cuatro visitas desde que está el plan control territorial y el régimen de excepción porque no me gusta que me cuenten y no me gusta solo darme cuenta de las situaciones a través de los medios de comunicación hay que hacer una criminología aplicada una criminología desde adentro una criminología que deje a un lado los libros las teorías los teoremas y las hipótesis y ir a hablar con la gente y la gente me decía vaya ahí le hablan a nada más y a nada menos que a la Cristo Sal ¿verdad? que ha llegado a poner no sé cuántas demandas dice de de lo que está pasando en el Salvador pero no han investigado no tienen pruebas y para cada caso son miles de dólares que se lleva para poner una denuncia con pruebas y investigación o sea en pocas palabras no es que voy a ir yo y mire porque aquí dicen porque aquí dicen de que allá que aquí que allá ya representa una denuncia o sea para ir a poner una denuncia tiene que haber por lo menos una investigación y pruebas contundentes ¿verdad? y sobre esto lleva la rama de la criminología que muchas veces los criminólogos han dicho cuál es el proceso que se lleva para individualizar cada caso no todos los casos individual cada caso y que es un proceso un proceso perdón y que lleva etapa y y cada proceso por lo menos lleva cuatro personas por lo menos en ese proceso y y se lleva tiempo para dictaminar si ha sido un hecho eh o cualquier índole de de acusación que se quiera hacer y decir ah pues sí aquí ha habido violación de los derechos humanos aquí ha habido un crimen no sé qué de lesa humanidad aquí ha habido esto pero tiene que haber una investigación eh detrás de cada caso ¿me entiende? y tienen que haber pruebas contundentes no como los chambrosos como el huevo repetir ahí les habla a los de a los de la cristo sal que ahí salen y que ahí sale que hemos puesto demanda pero que hemos ido allá no sé qué que hemos ido pero pura casaca a puros chambres quieren ir a poner y el estado no está para andar recibiendo chambres de viejas revoltosas que solo andan de revoltosas repitiendo lo que otros chambrosos dicen ¿me entiende? pero qué bueno que los criminólogos le ponen en su lugar y dejan claro cómo es la cosa vaya mira y dijo que le ayuda a Soyapango a vacilar todo tranquilo Pipiriznay y ha visto la tranquilidad y que la gente le ha dicho nombre estamos bien gracias a Dios no nos ha pasado nada pero que antes la cosa era diferente antes era casaca que íbamos a estar a tales horas de la tarde que mucho menos afuera de la casa si la gente a la serie estaba zampada como que era gallina en la casa pero que las hipotas podían todas las novelas a revés y a derecho pues ni más les toca estar encerrada viendo la novela bueno continuemos escuchando otra el contexto que ha puesto aquí el señor de este tema verdad así que vamos a ver por aquí está déjeme ver si ya me perdió aquí está vaya vamos a ver mire estamos agradecidos con la policía nacional civil y con la fuerza armada impresionante en alta vista la cantidad de negocios que han surgido en estos últimos meses y yo les invito a que escriban amigas y amigos cibernautas que viven en alta vista escriban en este momento a las multiplataformas de este programa si yo estoy mintiendo bueno lo primero que me sorprendió es encontrar las calles completamente pavimentadas cuando ahí las pandillas se aprovechaban de unos grandes baches para que los carros se detuvieran y hacer su control en lo que ellos denominaban sus territorios la residencial alta vista le pertenece al estado salvadoreño no al barrio 18 ni a la ms 13 nos pertenece a todos y a todas porque somos parte del estado entonces este tipo de organismos lo que buscan son financiamientos no presentan argumentos no presentan estadísticas no presentan datos no le hablan de la disminución de los homicidios no le hablan de la erradicación de la estructura de las pandillas criminales que ha perdido el poder criminal para seguir haciendo el daño y la maldad al cual tenían sometida la población pandilleros existen miembros criminales de las pandillas existen en el salvador y andan huyendo y continúan tratando de cometer crímenes y delitos contra la población pero ya no tienen sometida ya no tienen con la bota criminal a la población salvadoreña y eso es gracias al trabajo del gabinete de seguridad entonces aquí hay dos posiciones hermano la de estas organizaciones que emiten esos dos comunicados con las organizaciones salvadoreñas con estos salvadoreños y salvadoreños mala leche que todos los días están informando negativamente porque quieren más fondos porque su vida depende de quien le va a financiar su estilo de vida y estamos los otros que somos la mayoría que apoyamos que se combate y se erradique a las pandillas criminales del salvador yo estoy del lado de las víctimas y esa es mi posición y soy un hombre con claridad soy un hombre que no tengo ningún temor de establecer cuál es mi posición las personas dudosas las personas tibias realmente no merecen ningún tipo de reconocimiento toma para que se entretenga vaya claripela ahí te hablan este ruglope la otra señora de apellido sanabria de la cristosal las otras de la rebeldía popular y no sé qué y tanta casaca verdad de esas organizaciones que pegan el grito en el cielo como que de verdad como que de verdad sienten o este debe como que de verdad están luchando por el pueblo porque la cristosal nunca puso demandas contra el fmln y como si de ahí se estaba hartando y no las dos fueron choleras y empleadas del fmln pues la ruglope y la otra señora de apellido sanabria no es como se llama la señora que en un video dio guardia ahora le faltó tirarle flores y dulces a sánchez serén como lo todo lo que dijo que era un gran presidente que tenía una gran capacidad pero de hueviar creo yo es la capacidad que tenía este maestro aguado pero bueno por los salvadoreños déjenme su comentario como les dije les tuve que poner el primer video donde para que vean que arena también estuvo involucrado en esto donde ahí vieron ustedes a un alto representante de arena reunido con las pandillas y lo que dijo aquí el señor ricardo sosa experto en criminología de las organizaciones y las ONG que vienen a dar paja y ni saben lo que están hablando no investigan no tienen una base de datos no tienen pruebas simplemente son organizaciones chambrosas revoltosas que repiten lo que los otros chambrosos del faro o otra gente dice y ya lo hacen ver como cierto bueno en su pueblo salvadoreño les recuerdo que tengo mi segundo canal que se llama la neta sb ese es mi segundo canal ahí los espero es de gratis es de choto verdad todos los días hago en vivo mire este en vivo fue de ayer no te los puedes perder todos los días hacemos en vivo para que te des cuenta del acontecer nacional y del salvador verdad busquenme así mire ponga así la neta sb póngale así y le voy a salir ahí apóyeme en mi segundo canal sígueme por favor y suscríbase nos vemos en otro video y salud nos vemos